Y llega el momento más esperado, el momento más esperado por la televisión del mundo mundial. La red informativa más precisa y exclusiva, en voz de la mujer mejor informada en el escenario global. Sin forosa Betancur con la noticia que no le importa y el chisme que usted desea. La única sección de humor con seriedad política de la televisión mexicana. Y llegó el momento más esperado por ustedes en la televisión mexicana, nada menos que sin forosa Betancur toma el relevo de esta señal. Y estamos con usted, ¿cómo está, señora? Pues muy bien, don Lalo, ¿y usted? Pues ahí también dan, chichándole, dándole el abarrote. Muy bien, don Lalo, así debería ser. Pues mire, la veo apoquinada. ¿Por qué? Pero primero dígame que es apoquinado. ¿Qué piensa que usted es la única que tiene derecho a utilizar palabras domingueras? Nada, no, no. Ya ve que luego lo ando ilustrando para que usted también las pueda usar, pero esto no lo he enseñado yo. Sí, bueno, entonces, ¿cómo está? Aquí estamos, don Lalo, en entorno al dinero, en el muchachado, con la noticia que no le importa y el chisme que usted desea. Eso es todo. A ver, ilústrenos. Me dice nuestra corresponsal, este, albures del hoyo, que es la que está siguiendo al mundial en su campaña por todo el país, que es que no es campaña. Y ella nunca se pierde en entorno al dinero, ¿eh? Ay, por cierto, le mandó un saludote. ¿Quién? Ella, albures del hoyo. Ah, ah, perdón, perdón, perdón. Mándale un, mándale un a usted. Saludos, albures. Besos hasta allá. Del hoyo, por cierto. Sí, te lo prometí, Manta, y te lo cumplí. Alburito, te saludo yo también desde la Ciudad de México, y ya ves que aquí don Lalo también. Bueno, pues le digo que nos aconseja a usted y a mí, ella, que juntemos a la Vanessa con el Ricardo Monreal, ya que los dos se alburean solitos. La van con los chiles, y el Monreal con que lo chupan. Y lo escuchó, ¿verdad, don Lalo? ¿Verdad? Sí, 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 no, bueno. Es que les falta pueblo. Yo creo que les sobra, don Lalo, más bien, ¿no? Oiga, don Lalo, ya ve que dijo él que se la chupa a los jóvenes, y seguro también a los viejos, con tal de ganar votos, ¿eh? Digo, a unos la juventud, y a otros la experiencia. Y para continuar hablando de las vergüenzas que pasan los de la Cuatro T con el micrófono, ¡ay! Si vio al diputado Javier Borregos y lo vio. Que se le cayó los pantalones. Pues para que vean que el país no está bien, pues la gente pasa hambre. Por eso está delgado. No tiene ni para comprarse un cinturón, pobrecito. Y después con matapaciones. Ay, pero qué bonito fue, don Lalo. Pero pues ya ve, ahora quiere que legislar al respecto. Imagínese cómo va a decir su artículo. Queda estrictamente prohibido burlarse de los diputados de la Cuatro T que se queden en calzones o que se alburíen solitos, ¿no? ¿Está temblando? Oiga, y aquí hacemos un tiempo, pues le quiero contar el chisme. Ya ve que el Alín y la Eduarda Sinforosa se quedan allá con mi mamá en Cuautitlanizcali y ella los lleva a las clases. Pues, ¿qué creen? La Eduarda que ya va al kinder, al kinder Frida Kahlo, donde llegó la maestra, que se tupió a la maestra, que es que se había pegado a su hijo. Sí, estuvo bien. Qué bien está eso, les digo, qué ejemplos, ¿eh? Qué ejemplos. Muy bonito, ya ves que el niño decía, sí, fue ella, fue ella. Oiga, yo ya le dije a la maestra, o sea, a la maestra, porque así se les decía antes. Entonces, porque ya ve que ahora les dicen, mis calzones, que ya le dije que le hago el paro, porque ya ve que a mí sí se me da eso. De las greñas. Exactamente. Y también en los puños, ¿eh? Y un ya, y así, cositas así. Pero bueno, ya le dije que yo le hago el paro y que entre las dos le vamos a tupir. Ya, ¿sabe que yo le brinco a don Lago? ¿A la mamá o al papá? A la mamá. Y si el papá saca la pistola, pues usted se encarga. ¿Yo qué? A mí ni me meten broncas, a ver, me difórmenos de cosas aquí, qué tío se está planeando ahí. A ver, díganos cosas interesantes de la política. No, que yo me quiero decir. No, yo pensaba que usted era interesante, pero si usted no, si a usted mismo no le parece que es usted interesante, pues lo hacemos, a lo verdaderamente interesante. Oiga, y ya que ya ve que las cosas están muy violentas, don Lalo, en la que más se patente la inactitud del presidente es en el tema de los asesinatos, el peor sexenio en el número de muertos. Acumula ya ciento cincuenta y seis mil doscientos cuatro homicidios. Y contando. Y mientras que Peña Nieto, además tuvo un total de ciento dos mil quinientos noventa y cuatro. Y el calderón. Bueno, para que vean que la cuatro o tres se avanza. Claro, eso sí, don Lalo, eso nadie se lo va a negar. Oiga, además, según el Inegi, seis de cada diez mexicanos se sienten inseguros en la ciudad en la que habitan. Yo creo que los cuatro que no se sienten inseguros son los integrantes del crimen organizado. Sí, por supuesto. Alguien tiene que confiar en este país, ¿no? Claro, pues ellos sí confían en ellos mismos. Oiga, y el preciso amenazando desde el púlpito de la mañanera a quienes no piensan como él o simplemente con que se atrepan a decir que Xochitl ya está alcanzando las preferencias. Le está alcanzando las preferencias a sus corcholatas en lo que se e intimida. Su actitud se pernea con la de otros rufianes de la 4T. Dictador suelos que se empinan ante el señor y copian sus métodos amenazantes. Oiga, don Lalo, y sin duda, al preciso, ya le falló horrible con lo del tema de Xochitl. El tema de la Xochitl. ¿Por qué? Porque no hace un mes la alianza del PRI, PAB, ni PRD, ni pintaba. Y ahora tienen una candidata de renombre. Obvio, no es la candidata. Ay, bueno, pero ya todos sabemos qué va a ser. Ajá, ¿quién sabe? Ay, no me vaya yo que me hace. Bueno, usted sabe de estas cosas. ¿No cree que ya varios de los que se están proponiendo, o todos los que se están proponiendo como candidatos, ya deberían de retirarse y anayarle el camino a la Tlaxcalteca, no? ¿Perdona, a qué? ¿Anayarle? Anayarle. Ah, le van a... En primera no es anayarle, sino allanarle. Ese es en primera. Y en segunda no es tlaxcalteca, es hidalguense. Ay, ver, Dios, que a tú me dijiste que era tlaxcalteca. Híjole, pues que ella ya ve que es de Rusia, por eso. Ah, su madre. ¿Te distrusa? La te pasa una vergüenza horrible. No, no se preocupe, cualquiera se equivoca. Eso no es lo importante, ¿dónde nació? No, pero se llama, se dice anayarle, y si no, búsquelo usted. Anayarle. Bueno, sí está bien, anayarle. Se la cambio. Bueno, ¿y qué más? El momento ha llegado de dejarle limpio el camino a esta mujer, y mejor que empiecen a, pues, hacer otro tipo de actividades ahí para dentro de las compañías. Creo que usted ya le ganó, ¿verdad? ¿A quién? Ya usted iba a, ya firmó por Xochitl. No, todavía no, todavía no. Estoy esperando a que me convenza, don Lalo. No nomás porque es indígena, le voy a ir a ella. Ya ve este que dice que era pobre, y ya ve cómo nos fue. No, no, no. Sí, don Lalo. No voy a, mire, si no lo hacen así, estos señores del frente, ¿sabe qué le va a pasar? Va a pasar como en la historia de México, que la conquista la hicieron los indígenas, y la independencia la lograron los españoles. Entonces, pues ahora puede resultar que la candidata de la alianza opositora la creció el preciso, y la van a frenar sus correligiones. No, pues sí tienes razón. Oiga, y creo que ahora el preciso para violar la ley, algo que le encanta, inició una nueva sección en su programa, programa matutino, que se llama... No lo digo. Yo no, yo no, sí. Tenga cuidado, no voy a aparecer en esa mañanera usted. ¿Yo? Ya vi que le dije, la mañanera. La mañanera, muy bien, Don Lalo. De mañas, mañan. Mañanera, mañan. La de mañanera. Ya, Don Lalo, no me atarán. No me ponga a su nivel, por favor. No me baje, no me baje, por favor. Oiga, no lo digo yo, ¿eh? Utiliza los recursos del Estado, el señor, de los trabajadores y los tiempos del Estado para violar la ley del país. Desde ahí pide a sus esbirros que se investiguen los recursos de las empresas de la Xochitl Galvez y cuestionar las encuestas que la favorezcan. Oiga, y mire lo que se encontró en el clóset. Pásamela, por favor, mi reina. La Eduardo Sinforosa, o sea, su criatura. A ver. Qué bonita. Pues se lo advierto, ¿eh? Que sepa yo, que sepa yo que se está comprando su ropa para ir a ver la película de la Barbie y con otra de vestirada, Rosa. Y la Barbie no es para... No, hombre, ¿qué diablos va a ser para la Barbie? Y bueno... Así es. Ya se va a despedir usted. Los ojos se los dejo morados, aunque combine. Ah. Los pretendientes que yo he tenido, que se parecen a quién, ¿eh? ¿A quién? Pues tenga usted su ruego. Uy, ya va a empezar con la lloradera. Porque ahora usted me vaya con otra vez a la parte. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que está usted aquí, ¿eh? Chiquita no se la acaba, ¿eh? Sí, chiquita no se la acaba aquí. Hace mucho que no me hacía llorar aquí. No, bueno. Ay, muchas gracias. Qué bueno que estuvo aquí con nosotros, Sinforosa. Y este, muchas gracias, ¿eh? Saluda a su manita. Saluda a su manita. Saluda a su manita. Saluda a su manita, que estés muy bien, Mata. Eso, eso. Gracias por haber estado aquí con nosotros, ¿eh? No se va, ¿eh? Así nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Miriam, por favor, despides. Gracias, Lalo.